¿Cómo podemos generar un sitio web profesional y familiar y cómo podemos posicionar o generar leads? Acuérdense, tenemos propiedades, pero también hay muchos leads. Gracias, James. Buenas tardes, señores. Me da mucho gusto estar con ustedes. Vengo del estado de Utah, Estados Unidos. Viví en Chirroca por 16 años. No sé si vino algo que no entienden. Hay que preguntar a otra persona. En Realty Candy tenemos como 12 años trabajando en el espacio de bienes raíces. Hacemos aplicaciones y trabajamos con compañías en Estados Unidos y Canadá. Y hasta unos en México tenemos un cliente aquí. No quiero mencionar nombres, pero es el señor Jim Gladwell de Cabo Real Estate. Y hemos tenido como 10 años trabajando con él. Me dio gusto conocernos ayer. Hoy quiero tratar una cosa que se llama IDX o IDX. Y básicamente es la forma que ponemos tus propiedades en un sitio web. Y todas las propiedades del OMLS en su sitio web. Nosotros podemos conectar este servicio a cualquier sitio web, sea la WordPress, el Wix, o también tenemos, vendemos sitios de web ya en fin, es comento de eso. México, realestatesearch.com es un sitio que tenemos en un ejemplo. Está conectado a un EMLS. Lo pueden ver en sus teléfonos ahorita. Y quiero comentar un poco del IDX, el IDX, que es básicamente se refiere a la forma que traen los datos públicos a un sitio de web. Entonces, si ustedes están metiendo toda la información en la plataforma OMLS, ahora para conectarlo a tu sitio de web, se usa un sistema que se nombra IDX. Y usamos información con toda una compañía que se llama iHomeFinder y los datos de un EMLS. Quiero tratar beneficios de usar IDX. Casi todo el día estoy en juntas de Zoom con personas. Y yo puedo hablar de eso de cuatro o cinco horas si me dijo el señor Jager que no puedo hacer eso ahorita. Pero los tres beneficios que quiero tratar muy rápidamente hoy es la información actualizada, la facilidad de búsqueda y las notificaciones automáticas. Primero, ¿por qué es importante tener una información actualizada? Ustedes saben que Jager van a dos partes, a dos sitios de web, buscan una casa y a veces encuentran propiedades que ya tienen seis años, que ya se vendieron. Eso no da buena experiencia para los clientes. Entonces, tratamos de tener los datos más actualizados y puedes negociar rápidamente con tu cliente. Con la facilidad de búsqueda, tenemos herramientas de filtrar o mapas. Puedes poner propiedades en tu sitio de web, en la página principal. Y facilita a los usuarios cuando lleguen que pueden buscar propiedades. Ahora, todos buscamos una forma de sacar una ventaja en este negocio. En cualquier negocio. Y una de las formas que puedes sacar una ventaja es con tu sitio de web. Cuando gente viene a tu sitio y dura el tiempo en tu sitio, Google te da lo que nombran autoridad. Entonces, entre más tiempo pasa una persona en tu sitio de web, más autoridad da Google. Y entre más personas visitan tu sitio, más autoridad te da Google. Entonces, el IDX o la conexión de OMLS y las propiedades en tu sitio te da autoridad por las visitas de tus clientes. Y otra cosa que estoy hablando con los en la comida, eran las noticias automáticas. Es tan importante tener relaciones de largo plazo con tus clientes. ¿Cuántos de ustedes han tenido una venta con una persona que usted tenía más de seis meses, por decir, que contactaba con ellos? ¿Alguien duró más de seis meses? Entonces, tres personas en todo el cuarto. Los demás cierran en menos de seis meses. Felicidades. Bueno, yo creo que son más. A lo mejor no me expliqué. Pero a veces duramos. Yo veo en Estados Unidos, hay gente que dura dos, tres años. Encerrando una propiedad grande, una venta grande. Tiene una relación con un cliente que es inversionista o algo. Aquí estamos mostrando todas las pantallas de los sitios de web. Entonces, tienes captura efectiva de clientes. Es muy fácil para la gente conectar contigo por medio de esas propiedades en tu sitio de web. Lo que hemos tratado con lo relacionado a esas propiedades en tu sitio es hacerlo muy simple. Muy simple. Los usuarios llegan, ven propiedades, hagan clic en un like, un heart o una cosa así. Y ya entran en tu sistema de CRM y tú ya tienes seguimiento tras plazos largos. Una cosa muy importante que puedes hacer con esas propiedades es hacer un nicho que tienes comunidades, ciertas campestres, o casas con alertas o naves, mayor de X, miles de metros cuadrados y eso ayuda a traer gente a tu sitio también. Entonces, tratamos ya de algunos de esos. También tienes maneras de conectar todas esas propiedades a tu sitio. No tienes que contratar un programador o meter tu hijo o tu nieto a una carrera de ingeniería de tus sistemas para que puedas poner las propiedades en tu sitio. Es muy fácil. Normalmente dura dos a tres días hábiles para conectar todos los datos de internet a tu sitio. Y aquí hay otros beneficios de usar este sistema de ADX en tus sistemas. Te da la forma de tener relaciones estrechas con tus clientes por plazos largos. Entonces, es lo más importante. Yo era gente de bienes raíces hace muchos años, 15 años, y eso es una cosa muy clave. Tuve muchos clientes que regresaron a trabajar conmigo porque tuve esos sistemas en efecto. Estos sitios que hacemos nosotros, ha hecho Ross Buck, y hemos hecho unos diseños. Normalmente en Estados Unidos, un sitio de web de bienes raíces vale dos mil, tres mil, cinco mil dólares. Y médico Ross dice, no, eso no va a funcionar en México. Entonces, hemos trabajado muy duro tras algún tiempo, desde que conozco a Ross, y hemos puesto un precio en estos sitios que estamos dando de cuatro mil pesos para el setup del sitio, y luego cobramos noventa y nueve dólares o dos mil pesos anuales por el hosting, y nada más requiere que tengas una cuenta con iHome Finder. Entonces, estos sitios son muy económicos, muy poderosos, y muy rápidos. En menos de una semana tienes tu sitio cada noche. Y es lo que tengo. Gracias. Gracias.